Y finalmente nos vamos a Argentina. Chequen nada más esta información. Autoridades de este país descubrieron un túnel de 220 metros de largo construido cerca de un banco en la zona noreste de Buenos Aires. Al interior se encontró ventilación y luz eléctrica y estaba revestido con madera. El hallazgo se realizó cuando un conductor estacionado escuchó un ruido de su vehículo y comprobó que se debía a una varilla metálica que conducía entre las calles. Fue entonces cuando la autoridad ordenó la excavación. Por el momento no hay información sobre los delincuentes que seguramente han de estar muy enojados porque ya casi llegaban y que los descubren.